Pero vamos a hablar con Dolores Monserrat para que nos cuente en primer lugar cómo fue la sesión de ayer y qué supone esta resolución que intentan aprobar. Dolores, muy buenos días. Muy buenos días, don Federico, ¿qué tal? Pues muy bien, viéndoles a ustedes trabajar como es de rigor y a más los españoles en la misma dirección, cosa que me congratula extraordinariamente. Cuéntenos cómo fue la sesión de ayer y qué es esta resolución que están ustedes negociando. Pues mire, con la mayoría, ¿no? El Partido Popular Europeo es la fuerza mayoritaria en el Parlamento y por tanto esa mayoría hace que pudiéramos pedir este debate en el Pleno de Estrasburgo y que mañana podamos votar una resolución. Porque tenemos claro en Europa que la rusosfera, Putin, Kremlin, es el enemigo público número uno de Europa y que por tanto exigimos, ayer lo que hicimos es exigir que se investigue hasta el final todas las turbias conexiones de Putin con Puigdemont y con el movimiento secesionista. O sea, al final todos sabemos en Europa que Putin lo que busca es la desestabilización de la Unión Europea, la contaminación en el debate público, quiere terminar con nuestros sistemas democráticos y que por tanto nos convirtamos en regímenes iliberales, autocráticos, ¿no? ¿Y qué hace? Pues utiliza diputados del Parlamento Europeo que están asociados con los servicios de inteligencia rusa, diputados del Parlamento Europeo que alimentan la basura antieuropea que sale del Rusia Today o el Sputnik, también diputados del Parlamento Europeo que tratan con representantes rusos sobre la mejor manera de atentar contra la integridad territorial de España. Y por tanto la trama que conecta el secesionismo catalán con Putin parece sacar de un libro o de una novela, pero es cierto. O sea, se está investigando la reunión de Puigdemont con un emisario del Kremlin apenas 24 horas antes de la fallida declaración de independencia. Pero es que también se está investigando el traslado de explosivos en Cataluña por parte de espías de Moscú días después del referéndum ilegal. Pero también se está investigando los ofrecimientos del Kremlin al secesionismo, como puede ser la liquidación de la deuda de Cataluña o nos vamos a acordar de esos pagos en criptomonedas para financiar una hipotética república independiente. Por tanto, ayer fue un buen día porque el Partido Popular Europeo hizo posible ese debate y la Comisión Europea con nuestro vicepresidente de la Comisión, Margaritis de Esquinas, dejó bien claro que tenemos que investigar toda vinculación de Putin-Kremlin con los movimientos excesionistas. ¿Por qué? Porque en Europa hay mucha preocupación por esas supuestas relaciones, esa injerencia rusa en Cataluña que formó parte de una estrategia rusa más amplia para desestabilizar ya no solo España, sino toda Europa. Bueno, de Iberoamérica. De esas campañas masivas de desinformación y también de Iberoamérica. Así es. Que justamente mañana también votamos una resolución en defensa de Marina Corina en Venezuela, justamente. Y por tanto, vamos a ver mañana a la izquierda, esa pucha esfera que es lo que vota en esas dos resoluciones. Por tanto, estamos trabajando para que se investigue, que las autoridades judiciales puedan continuar investigando, que el Parlamento investigue y que la Comisión investigue. Porque que a nadie se olvide, ¿no? Que esa ley de amnistía de Sánchez y de Puigdemont lo que va a hacer es impedir que se continúe investigando justamente este intento de participación rusa en el intento de excesión de Cataluña. Y por tanto, lo que estaríamos haciendo, o sea, Sánchez lo que estaría haciendo es no solo amnistiar al señor Puigdemont, sino también amnistiar a Putin. Y a él mismo. Porque se tendría esas investigaciones. Y a él mismo. Y a él mismo, a los tres. Bueno, ¿cómo fue? Porque estaba presente esta gente soviética, porque es soviética, viene desde la URSS, es una letona que tiene más cara que espalda, y que cuando le han descubierto que es una gente soviética de toda la vida, ella estuvo en España. Ella estaba en Cataluña el 1 de octubre. Porque los agentes soviéticos importantes están siempre en el lugar de la acción. Esto es una característica del Kremlin. Desde siempre. Porque si no se retratan, luego llegan a Moscú y los eliminan. Entonces, estaba allí. Está llevado 20 años trabajando. Y ayer, ayer se confrontó con esta tía siniestra, y creo que se declaró agente de la paz. Sí, sí. O sea, tuvo la jeta de intervenir y decir que es la gente de la paz. Cuando justamente hemos visto la relación directa de Tatiana Danoca con el secesionismo. Nunca ha escondido sus simpatías por la causa independentista, y en particular la hemos visto con numerosas fotos con la Esquerra Republicana de Cataluña. Hay numerosas imágenes de Danoca con instaladas, pancartas de apoyo a Junqueras, mensajes en pro de la independencia. En 2017, tras más de 14 años, trabajando como agente de los servicios rusos, y que ya era diputada, ofreció una entrevista asegurando que en España hay un doble rasero europeo, refiriéndose a las posturas que Europa tenía respecto a Kosovo y Cataluña. Por tanto, ella siempre ha apoyado el movimiento secesionista y a los líderes políticos, ahí la hemos visto en fotos, tanto con manifestaciones con Puigdemont, como Junqueras, como Jordi Solé, pero tampoco no me quiero dejar a la eurodiputada Miranda, gallega, del bloque nacionalista galega, que también Danoca ha estado con fotos con Miranda apoyando también todo el movimiento secesionista del bloque nacionalista galega. Esta es la verdad de esta señora y esta es la verdad de las relaciones con el movimiento secesionista y por tanto nosotros desde el Partido Popular Español en Europa y del Partido Popular Europeo vamos a llegar hasta el final para investigar todas estas turbias conexiones de Putin y el Kremlin con el secesionismo catalán y con cualquier movimiento en Europa que lo que pretenden es desestabilizar la unión. Bueno, es interesante que usted subraye esta señora, no confundirnos con aquella Miranda, Ana Miranda, creo que era del PSOE, que también fue eurodiputada y tal, pero esta, es que el BNGA, cuyo núcleo es la UPEGA, es un partido comunista, rabiosamente comunista, más parecido al FRAP, nace en los años 60, la UPEGA es terrorista, como todos los movimientos terroristas de esa época, es comunista, terrorista y de tendencia maoísta, pero ahora, luego al final han acabado agrupándose todos en América y participa Cuba del maoísta Sendero Luminoso, etcétera, eso se ha reunido, pero conviene recordar que la alternativa del Partido Popular en Galicia ahora son los chicos del gulag, del campo de concentración, son comunistas que defienden los campos de concentración, pero además, abiertamente, y van a las elecciones con la ETA, o sea, es que esto, hay mucha gente que dice, va, el BNGA, no, el BNGA es la ETA, es Bildu, se presentan junto a las elecciones y con la Esquerra. En las elecciones europeas se presenta siempre el bloque nacionalista galego con Bildu y con Esquerra y vimos perfectamente en el debate de los candidatos a la Junta de Galicia como Pontón, o sea, no dijo que evitaría la independencia de Galicia, por tanto, yo como catalana les digo a todos los gallegos que sé lo que les puede pasar a los gallegos si realmente llega al gobierno, el bloque nacionalista galego con los socialistas y con toda la izquierda, pues les va a pasar lo mismo que en Cataluña, que lo que van a hacer es romper la convivencia entre los catalanes y realmente hacer un desafío a España y por tanto intentar la independencia de Galicia. Por tanto, los gallegos tienen una gran oportunidad de aquí dos domingos de votar, de continuar votando al Partido Popular que también lo ha hecho con Fraga, con Cejó y con Rueda, en la Chunta que siempre han defendido los intereses generales de todos los gallegos sin dividir a la sociedad, pensando en todos y realmente ahí está una de las grandes regiones de España con una economía que funciona, con una oportunidad para todos los jóvenes y pensando siempre ayudando también a las familias vulnerables. Por tanto, Galicia tiene que continuar con el mismo camino, que Galicia continúe con Rueda a la cabeza de la Chunta de Galicia. Bueno, ya le he dejado hacer ese speech para que no se diga, pero a cambio del buen trabajo que están haciendo ustedes. Como catalana sufro por los gallegos, como catalana que han sufrido, ¿no? ¿Y qué me dice de la cuestión del agua? ¿Qué piensa usted de que lleven el agua de las desaladoras de Valencia a Cataluña que no ha hecho una sola aboga hidráulica en los últimos 15 años porque estaba dedicada al golpismo? Bueno, es que tanto Sánchez como el gobierno independista catalán solo piensan en la amnistía, en cómo romper España, en cómo dividir la sociedad, en cómo imponer odio en vez de buscar realmente las soluciones a los problemas reales. Y ahí lo vemos, ¿no? Con la agricultura ya que la sequía es una de las grandes preocupaciones que tiene nuestra agricultura. Estamos viendo como todo en la puja esfera que es Sánchez y toda la izquierda y todo el nacionalismo pues han hecho un abandono, un desprecio total al sector primario, a la agricultura, a la ganadería, a la pesca, ¿no? Les criminalizan, les culpan del cambio climático cuando justamente los agricultores, los ganaderos son los cuidadores del medio rural, de nuestra tierra, de nuestro paisaje, ¿no? Que no haya desabastecimiento y quiero recordar el COVID, en ningún momento durante el COVID nos faltó un producto en la mesa, en todos los supermercados de España, pero también de Europa, ¿no? Pero ahí está, ¿no? Siempre la izquierda del nacionalismo con su cejera ideológica, ¿no? Les impide ver la realidad delante de sus narices y la realidad son los problemas de la gente, de llegar al final de mes, tener un trabajo, una oportunidad, que no les asfixien a impuestos y que no pongamos, ¿no? Más exigencias inasumibles a la agricultura. Mire, nosotros defendemos las reivindicaciones de los agricultores, pero no los defendemos solo hoy porque están específicamente en nuestras carreteras y en nuestras calles, sino las hemos defendido siempre, desde Loyola de Palacio, Arias Cañete, Tejerina, Aznar, Rajoy, Feijó, nosotros ahora en el Parlamento Europeo y ahí estamos defendiéndola con hechos y ahí está la demostración. Por ejemplo, nosotros y el Partido Popular Español le hemos votado que no a la PAC porque imponía mucha burocracia a los agricultores, porque llegaban menos ayudas a nuestros agricultores. ¿Qué hizo Planas? Se levantó de la mesa, llegó a España sin dinero, pero nosotros también el PP Español hemos sido los que hemos votado que no a esta ley de pesticidas, que ayer Úsula retiró. ¿Por qué? Porque, oiga, en España, en el sur de Europa, pues estamos a 40, 45 grados y tenemos plagas a diferencia del norte de Europa y, por tanto, tenemos que ayudar a los agricultores. Fuimos nosotros que también dijimos no a la estrategia de la granja a la mesa porque impone exigencias sin asumibles a la agricultura. Ahí están nuestros votos y, por tanto, las reivindicaciones que defendemos de los agricultores las hemos venido defendiendo siempre en todos los gobiernos del Partido Popular, pero también cuando hemos estado en la oposición y ahora en el Parlamento Europeo. Y lo vamos a continuar haciendo a diferencia de Sánchez, de Planas, de Puente, donde ni siquiera defiende y protege a nuestros transportistas que transportan a nuestras frutas y nuestras verduras por todos los rincones de Europa. Hemos tenido que ser nosotros de nuevo que denunciemos ante la Comisión Europea los ataques que ha hecho el primer ministro Francesco contra nuestros transportistas o como Segolén Royal o una socialista atacando a nuestros productos agrícolas. ¿Dónde están los socialistas? Pues en ninguna parte, como siempre, solo con la amnistía. ¿Por qué? Porque necesitan de Puitamón y está arrodillado ante Puitamón porque lo necesita. Por eso sucede votos para continuar agonizando sentado en la Moncloa, pero mientras agoniza España. por eso son importantes las elecciones y por eso es importante volver a que Galicia continúe gobernando el Partido Popular, que en Europa continúe siendo la fuerza mayoritaria del Partido Popular para continuar defendiendo sin tapujos los intereses de España, España y el Estado de Derecho. Pues la veo en plena forma, doña Dolores, la veo muy animada, o sea que la rauxa prima sobre el Sein, como tiene que ser, porque tal y como está España muchos Sein acaban ganando los malos. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos ustedes.